y luego dale ¿qué estáis haciendo? vamos bueno, está así, yo estoy acariciando solo está arreglando las costuñitas a Panchito, ¿verdad? Panchi que bien, ¿eh? si, ha parecido amarro todo lo que está ¿sí? mira, está muy bien yo creo que lo que le hambre es abajo también sí, mira, abajo tenía, mira, esto como un sobra que le ha tenido en todo de suela sí, me gusta eso le molesta esto sí que solo venga, la rasca así esa es tú, mate a ver, que tenemos esas pestañitas es como es como la plantilla y ahora es como sobre el resto cuando tienen problemas de pestañas eso es lo que le doy pero ahí no se puede cortar yo creo que así está bastante ya no lo va a lograr bueno, aquí está aquí voy a quitar ya este trozo ahí está el trozo muy bien, chicos muy bien deja que te recorten tu pezoñita ya te van a poner un zapatito estoy que soy yo yo no lo vea , que no lo vea así yo ya Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.